Estoy contento, después de dos semanas, la verdad que tengo buena movilidad, estoy recuperando bien porque la operación no era sencilla, pero es verdad que he tenido suerte, que los médicos salieron muy contentos de la operación y eso también es muy importante para mí. La temporada ha sido muy larga, ha sido muy muy dura, es muy difícil competir a este nivel, el balance ha sido buenísimo porque el objetivo está cumplido que era mantenerse en las World 7 Series y estamos muy contentos por esa parte. Podríamos haber hecho cosas mejor, otras peor, pero en general muy bien, el entrenador Pablo también está contento, el equipo ha evolucionado mucho desde que empezamos y hemos dado un grandísimo nivel. La selección poco a poco está creciendo, hay muchos jóvenes, a la par que hay algún veterano, bastante veterano como Ignacio Martín, que también es de aquí y poco a poco compitiendo al 7 se aprende jugando, no es como el Rubikinze, es totalmente diferente, es otro deporte. Hemos visto que poco a poco con los jóvenes que están entrando, los jóvenes talentos, se va creando un grupo muy sólido y según ha ido pasando la temporada los resultados han ido saliendo y se ha notado. Nosotros somos un equipo pequeño, no somos los más rápidos ni los más fuertes ni los más altos, así que bueno, nosotros tenemos que jugar mucho con la cabeza, tenemos jugadores muy inteligentes, técnicamente muy buenos y tenemos que aprovecharnos de eso y jugar todos a lo mismo, porque individualmente no podemos hacer ensayos de 100 metros, de escaparnos solos, necesitamos muchas fases para poder llegar al campo contrario y jugando todos a la vez y ya te digo, con la cabeza, lo hemos hecho muy bien y eso es en lo que nosotros nos basamos. El equipo femenino la verdad que ha hecho un trabajo buenísimo, un trabajo muy duro y es algo que se lo han ganado, estar en San Francisco, jugar un mundial con toda esa gente es algo que a mí también me hubiese gustado, no pudo ser, pero les deseo todo lo mejor, toda la suerte del mundo y seguro que lo van a hacer fenomenal. Tokio está ahí, siempre lo vemos a lo lejos, pero cada vez está más cerca y para cuando te das cuenta las clasificatorias están ahí, es un reto que tenemos en mente, es el objetivo a largo plazo y estamos trabajando en ello, va a ser muy difícil porque cada vez los equipos están mejor, tienen mejores jugadores, tienen más dinero y apuestan más por el Seven, entonces bueno, va a ser difícil pero trabajaremos para ello.